Henry Jiménez recrea pintura de Emiliano Zapata y causa controversia El famoso fotógrafo de múltiples celebridades Henry Jiménez causó controversia en días recientes y ha sido duramente criticado luego de recrear una polémica pintura del artista plástico mexicano Fabián Chaires sobre Emiliano Zapata. A través de su cuenta de Instagram el influencer y creador de contenido compartió una sesión de fotos donde se le puede ver montando un caballo sin ropa y portando un sombrero de charro color rosa así como una cinta con los colores de la bandera de México. Tuve que recrear mi pintura favorita de Fabián Chaires la revolución algunos la van a odiar y a otros les va a encantar pero como orgulloso mexicano me encanta viva viva Zapata y la que revolucione escribió. Con estas fotografías el famoso solo busca hacer alusión y recrear el cuadro la revolución de Fabián Chaires también llamado Zapata Gay y que fue expuesto en el Palacio de Bellas Artes en México y causó controversia por allá del 2019. El mexicano que vive en Los Ángeles también compartió un video del proceso de creación de estas imágenes y tras esto varios usuarios se lanzaron en su contra y lo criticaron a lo que Carebox les respondió con un breve mensaje en su cuenta de TikTok. Yo viendo cómo me fundan desde mi mansión en Bel Air se lee en el video que compartió con la descripción, video dedicado a mis haters, les amo demasiado. Esto fue Derramando el Chisme pera el Chisme pera el Chisme Arramando el Chisme pera el Chisme